Nuestros amigos de Tauro hoy se sienten complacidos con todas sus actividades, hoy se sienten como muy bien y saben que me gusta de esta carta del diablo, que te vas a dar cuenta que los obstáculos, las energías oscuras, los comentarios y todo lo que pasó negativo, tú lo saltaste y ni cuenta te diste, porque estabas tan enfocado en lo que quieres lograr que hace que la mente se vaya directamente a lo que es importante para ti. Si eres del signo de Tauro, no dejes que las críticas de otras personas te afecten el rendimiento de hoy. Puedes hacer una limpieza profunda con hierbas en estos próximos días para que veas que te vas a mantener allí directo al grano. Utiliza como muleto una pirita que siempre trae buena suerte y buena vibra para ti.